hola hola donde va tan apurada? a tomar un cappuccino que guapa que es usted, que bonita, si se puede dar una vueltita despacio, una vueltita despacio, una vueltita despacio, despacio oye tiene un chavo atrás usted, que le ha picado una vista así que usted es la reina de la ciudad de la Venus, si, de aquí de Quevedo de aquí de Quevedo, mandenle un saludo a toda la gente de la Venus si, un saludo a toda mi gente bella de la Venus, las invito a seguir la página de Tinti y la suya, y mi página también en Instagram, arroba Yomaira Álvarez Yomaira Álvarez, 956 956 su página, si, y en Facebook Yomaira Álvarez Uñiga ah che, y usted tiene novia, no, nada, y por qué, diga la pena, pero nunca tiene enamorado no, nunca, no, y por qué que no haya habido hombre por allá hay que hay un guardaespaldas, el que está allá, y eso no importa cuál, el que está allá y eso no importa, el que está allá después, eso no importa, el que está allá después eso no importa, el que está guardaespaldas, pero igual, igual es un chico que la pretenda claro, pretende si tengo, uh, bastante, si, pero no nada, si, bastante si, porque aquí tiene miedo a los hombres usted no, pero estoy enfocada en los estudios, que los hombres ellos, ellos son pasajeros, se van y vienen son como piedra en el camino, usted encuentra, uh, bastante ah, cualquier, piedra en el camino, si ah, usted tiene como quince, usted tiene una, centrada, una meta, el terminar su estudio exactamente ah, che, bueno si eso porque es difícil, no, a veces las chicas dejan votar los estudios si, dejan votar los estudios, dejan todo por un amor, a veces no vale la pena hacer eso, la verdad si, puede valer la pena, pero también a veces puede haber en muy poquísimos casos, la verdad, en muy pocos casos valdría la pena porque a veces en el camino, si la gente se puede separar, pueden pasar miles de cosas y ahí va a estar arrepentida exactamente, a veces quedan ya embarazadas, el marido las deja por otra mejor, porque el hombre es así se cambia por un producto más bueno las mujeres también se van con otro si, ambos, 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 todos mienten así dice las mujeres todos mienten todos mienten, si usted también miente todos, todos, hombre y mujer, por eso les digo todos todos mienten, hombre y mujer usted es una mentirosa por ahí, también entro, pues también entro, no hay que hacerse la víctima porque todos entran tú y yo, si usted le ha mentido a muchos hombres y todos no, no y tú sí que todos mienten pero todos mienten pues, le dicen, eres casado, dice, no, no tengo y después, tiene mujer e hija sí, sí, ¿no? sí y se pueden enamorar sin enamorarla claro, sí, hacen ilusionar y hacen ilusionar a las chicas, se imaginan una cosa que no existe ah, chévere, pero usted no va a ser eso de una buena, no no de una buena chica claro esperemos verla en el reino, o a la que te gane para la reina de Quevedo que Dios la bendiga gracias que Dios la bendiga, querida amiga y vaya a tomarse su su capuchillo chao que Dios la bendiga chao guapa esa muchacha